Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará La cosechará el Señor La cosechará el Señor Su granero yo voy La cosechará el Señor La cosechará el Señor La cosechará el Señor La cosechará el Señor Al Señor Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vendido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Le diré mi carrera al terminar La grona de justicia ya está Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Al Señor yo le quiero servir Porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor Música Pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar Más allá, quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, a Isaac, a Villalázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar Más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Con los ángeles en coro cantaremos Y esto es cierto Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias mi Señor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Quieres ser salvo de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Quieres ser salvo de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de santidad, tan solo hay poder en Jesús, quien… Amén. 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 Oigo decir que más allá hay un lugar donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es holaz. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar Música Por la mañana yo dirijo mi alabanza Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha Él nos escucha pues nos da matando Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima Tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable Dulce y grata Porque temores y ansiedad Cuando el Cristo las mata También elevó mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro negro El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Música Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mi Si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud La multitud escarneciéndole insolente Que al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa luz Pero que dicha forma La multitud escarneciéndole 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 ¡Agrito! La multitud escarneciéndole La multitud escarneciéndole En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Música Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Música Muchas veces yo pensé, abandonar la carrera Música Pero Dios no me dejó, en las luchas y en las pruebas Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas Música Pero en gloria es de vivir Música En paz una vida eterna Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas Música Pero en gloria es de vivir Música En paz una vida eterna Música Yo le agradezco al Señor, por darme un buen pensamiento Música Música Y por brindarme su amor, en el más triste momento Música Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas Música Pero en gloria es de vivir Música Sus luchas también, sus luchas también, sus pruebas Música Pero en gloria es de vivir Música En paz una vida eterna Música Aunque tienes tus problemas, persiste en seguir Música En Cristo, guarda tus penas, que ya pronto va a venir Música Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas Música Pero en gloria es de vivir Música En paz una vida eterna Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas Música Pero en gloria es de vivir Música En paz una vida eterna Música 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 Maestro sin tres pones aguas, diruje la tempestad Los grandes abismos del cielo, se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos, puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre, profundos el pulcro a ti Los tintos en las sombras oirán tu voz, sea la paz Música Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la abatilla adobar el señor, hundirse no puede en el mar traidor Goquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Maestro mi ser angustiado, te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos, se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas, sobre mi página ser Y perezco, perezco maestro, no quiere me socorrer Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la abatilla adobar el señor, hundirse no puede en el mar traidor Goquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma, no me abandones más Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la abatilla adobar el señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su fiana voz Y Jesús me hizo vivir por su amor Libre estoy, libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Libre estoy, libre estoy Yo vagaba más y más lejos de mi redentor Yo vagaba mucho tiempo en el error Yo vagaba mucho tiempo en el error Mas ahora quiero andar con mi Señor Quiero en el error Quiero ver su fiana voz Subtitulado por Ra Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió. 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 Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Amén. 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 Por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Mi pie no tropezará Tú eres el caballero De gran escudo y espada Tuyo es el poder y la gloria Por ti todo es lo que es Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios ¡Gracias! Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Música Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Música Música Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Cuanto tiempo buscaste Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer Para vencer el día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Es lo que te vengo a pedir Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer Para vencer Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta Levanta tus manos Levanta tus manos Con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Levanta tus manos En la universidad En tu hogar Música Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevó mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro bello El sol se oculta pero queda Cristo, aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube ¡Adiós! Oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Su gloria deseo ver Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Gracias por ver el video 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 En Cristo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video